Buenas tardes, buenas tardes, qué lindo saludarlos Estás re chapa Luqui, dice Dianita Y quizás tengas razón, estoy plenamente de vacaciones Totalmente de vacaciones Y por eso es que puedo estar tanto tiempo con ustedes, ¿no? Pelotudeando acá Y siendo gente inservible e inútil Para lo que es la humanidad y la sociedad En eso consiste pertenecer A esta army llamada Tutuca Army, por una cuestión de que Soy adicto a las tutucas Hola Luqui, dice Martín Paz, si quedes mejorado estás No almorcé porque desayuné tarde Entonces voy a tener hambre a las 4 de la tarde Voy a terminar almorzando a las 4 de la tarde Como un desquiciado Lo cual está mal, porque ya todos los horarios corridos Ya verano desprolijo Como cuando era adolescente, que tenía unos veranos desprolijísimos De acostarme a las 6 y media de la mañana Despertarme a las 1 de la tarde Después volver a quedarme hasta las 6 y media de la mañana Muy hermoso, jugando el counter Saliendo No, hermoso, hermoso Qué linda la juventud, de la puta madre Un aplauso a todos para la juventud En este momento aplaudan todos desde sus casas O desde sus trabajos Donde mierda estén a la juventud Por favor Recomendate un buen dealer, toro Ayer mientras me paqueaba Me acordé de vos Mirá qué lindo Está bueno que cuando te drogues con una droga pésima Y que hace re mal a la salud Y súper adictiva Que te acuerdes de mí Me hace sentir bien Soy un gran influencer Tutuca blanquita o morocha Me gusta con azúcar pero poco quemada Y tiene que ser ahí doradita Crispy Como el pochoclo dulce Que tiene que estar a carame Es verdad eso Es verdad lo que está diciendo esta persona Lo voy a leer bien Lo de que la tutuca rica Está escondida sobre un montón de tutucas Que no tienen ese gran sabor Pero uno sigue intentando Como en la vida encontrar esa rica Y siguiendo adelante Es más extensa pero es por ahí Tiene razón LoloMatic87 Tiene razón en esto En la bolsa de tutucas En general cada 10 tutucas Hay una que está increíble Y las otras 9 son una poronga Sin sabor Lucky ya le robé la llave de la casa a Messi Como pediste Avisal de secuestro al fideo Bueno Sos un gran delincuente Si has logrado todo eso Felicitaciones Hates Ya fui al chaltén de una vez Me perdí en una caminata Que flasheé DiCaprio No En el renacido Me tuvieron que ir a buscar un montañés A las 12 de la noche Papel de un total Gracias Hugo del Chaltén Si estás leyendo por ahí Que belleza boludo De anécdota Son muy lindas todas las anécdotas Que se dan de El humano criado en ciudad En vacaciones en la naturaleza Corriendo riesgos gigantes Porque no es un bicho de naturaleza El humano de ciudad Está hecho para El asfalto Para tocar un botón Y que salga agua Para tocar un botón Y que salga café Es el humano de ciudad Está hecho para Es inútil En muchas tareas de la vida Entonces de repente Lo pones entre 4 árboles Y flashea Indiana Jones Y la pasa mal Y tiene problemas Tiene problemas Se pierde Lo tienen que ir a buscar No sabe cómo Dejarse en la naturaleza No conocen los animales No es técnicamente Un ser humano Es un Una mezcla de androide Y humano Que está diseñado Para vivir en la ciudad Y pedir un Uber En una aplicación La banda de los pajeros Me parece mucho Dejemos la masturbanda No No Saludo para la masturbanda No No le instalemos Que esta es la masturbanda Por favor Se los pido No lo hagamos Banco fuerte a la masturbanda Bueno La masturbanda Army Bueno Vamos la masturbanda Ahí va Qué lindo Qué lindo Qué lindo Sobre todo está bueno Que se instale Por una cuestión De Digo Si en algún momento Grandes marcas Quieren pautar acá Está buenísimo Que cada 7 segundos Digamos la masturbanda Me va a venir joya Lucas Tenencia Si se puede viajar Desde Trelawo a Bariloche Es para mis vacas No sé No sé Flaco Hablé en Google ¿Qué soy yo? ¿Una agencia de viaje? Soy un pelotudo Que se está yendo al Chaltén Por primera vez A caminar Y a romperse las rodillas A los pies Y decir Uy Debería haberme comprado Borsego Porque con esta Chancleta No puedo caminar Eso soy yo No te puedo decir Si se puede viajar De Trelawo a Bariloche Te pido mil disculpas Lo que está en los picos De Firoi Es nieve Toro Por las dudas Para que no te gastes Sin escalar ahí Es solo agua congelada Luqui Si necesitas músico Para la Mastur estoy No, no le digamos La Mastur A la Masturbanda Y no voy a armar Una banda de música Tampoco Por favor Luqui Mándame fuerzas Me anoté para estudiar Operador de radio No sé si hice bien o mal Pero hace trece años Trabajo en un comercio Y ya no lo soporto más Espero sea una buena decisión Para mí es una buena decisión Porque es lindo Ahora El operador de radio Ojo Porque Te pueden tocar programas Que Que te quieras cortar El Sphinter Que te quieras cortar El tórax Al medio De lo aburridos Que pueden ser Algunos programas Si te toca operar eso Es difícil Yo algo coso Puedo hacer los trajes De la Mastur No, no le digan La Mastur Además me parece terrible Che Alguna Alguna persona Ay no Tengo que hacerlo yo Claro Ustedes no pueden Tweetear por mí Les iba a decir Alguna persona puede avisar Que estoy streameando No, tenés que hacerlo vos Tarado Son tus redes sociales Que les voy a pasar La clave a ustedes ¿La semen banda te gusta más? No Me parece ya Explícito al Mil Buena banda Los pibes crudos No Es de punk Pero muy Deep punk O sea Los suburbios del punk No alcanzan para Para el nombre Los pibes crudos Viene En los suburbios Las alcantarillas Las tortugas ninjas Y abajo están Los que tocan Y los pibes crudos Luqui Primer stream tuyo Que veo Solo lees los chats O haces otra cosa No hago otra cosa Ahora vamos a ir Esperen Pero primero charlamos Primero es lo que yo llamo Es lo que yo llamo Tirar paredes con ustedes Yo se las paso Ustedes me las pasan a mí Todo el principio del stream Siempre es así Luqui ¿Por qué cenaste ayer Con Milay En un resto En Palermo? Porque invitaba a él Que vergas El verano en Cava No estoy tan de acuerdo No estoy tan de acuerdo Acabas de hacer acordar A un video De hace Un millón de años Que subí a Instagram Cambié el título del stream Todo es la verdad Sobre Pergolini Y llegás a mil espectadores Uy sería espectacular Alta Alto tránsfuga No pero después Esos 800 que entran Me putean Y dicen A este pibe No lo veo más Me estafó Es un estafador No es mala La idea de empezar A ponerle títulos Pero Súper Nada que ver A lo que voy a hacer No es mala Tipo que Que inviten a venir Y que después Nunca te encontrás Con nada Pero instalarlo Que todos los días Sea un título nuevo Luqui descubriendo El clickbait Total El de hoy puede ser Nos visita Mbappé Sí El verdadero Babi Echecopar Coscu ¿Ídolo o qué? Me voy de Argentina Y te cuento por qué Hermoso Charlita íntima Continelli Me encantan boludo Les voy a mostrar El video que les decía De Instagram De manejar en enero La ciudad en enero En enero en Buenos Aires ¿Esto lo vieron? Lo de dónde está mi brújula Encontré un video mío A los 10 años En el que estoy desesperado Buscando mi brújula Lo transformé En esto Mi vida es cualquier cosa Ahí va ¿Dónde está mi brújula? 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 Lo que es estar al pedo, ¿no? En la vida en general Bueno, pará Quiero mostrarles Lo del video de enero Que no llego más ¿Acá qué estábamos cantando? Y siento un humo como familiar Alguien se acerca y comienza a hablar Me quedo piola y digo ¿Qué tal? Vamos a pescar Dos veces con la misma red Desprejuiciados son los que vendrán Y los que están ya no me importan más Los carceleros de la humanidad No me atraparán Dos veces con la misma red Ah, esto es increíble Madre ¿Qué es el regalo? ¿Qué es el regalo? Ay, que brújula Es agotador y hermoso Bueno, basta No me tengo que distraer más Uy, miren la hegemonía con Paul Y lo que es esto Pero esto es Miren lo que es Por favor Lo que es la hegemonía, chicos Un aplauso para la hegemonía Este es el de enero Llegué 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 Pensaron que no iba a llegar nunca Y que íbamos a estar escroleando mi feed Durante horas No, llegué Qué lindo manejar en enero en Buenos Aires Ni policías hay en la calle ¿Cuánto ganará por mes un policía? Creo que si yo tuviera huevos Pero huevos de verdad Sería chorro Uh, ya se voy a la noche Me voy a quedar en casa Y voy a ver Robin Hood Qué viejo está Robin Williams Por Dios No, pará Antes tengo que ordenar mi cuarto ¿Cuánto tiempo más quiero vivir yo en ese departamento? ¿Cuánto tiempo más quiero vivir? No, boludo Robin Williams se murió Ah, y actuaba en Peter Pan No en Robin Hood ¿Hay alguna estadística que diga Qué porcentaje de chorros son cocainómanos? Hablando de cocainómanos Mi hermano me devolvió las dos lucas que le presté ¿Cuántos años tiene mi hermano? Ah, te voy a llamar a mi viejo Tengo que bajar 5 kilos también Si voy al sauna ¿Eso reemplaza hacer deporte? ¿Por qué hay gente que hace crossfit? ¿Ser flaco hace que ganes más guita? Yo estudié un montón ¿Por qué no puedo ser millonario? ¿Pase por altura de videos? ¿Qué pija era? No puedo creer que estuve 5 años en el secundario Y no me acuerdo ni siquiera qué era esa fórmula Lo que no puedo creer tampoco Es que estuve 5 años en el secundario Y garché una sola vez ¿Cuándo fue la última vez que garché? ¿Cuándo fue la última vez que hablé con mi ex? ¿Por qué mi ex habrá decidido hacerse policía? ¿Cuánto ganará por mes un policía? Creo que si yo tuviera huevos Pero huevos de verdad Sería chorro Uh, ya se de hoy a la noche Me voy a quedar en casa Y voy a ver Robin Hood ¿No les pasa realmente que Cuando están tranquilos Es agotador? Tipo, estás tranquilo Y la cabeza labura Carbura sola como nadie ¿Todo es una cadena de pensamientos? Sí, sí, obvio que sí Sí, se llama ser neurótico Totalmente neurótico Totalmente neurótico Eso soy Bienvenidos Ahora sí Oficialmente vamos a ver noticias Sigue lo que importa Vamos a salir del tupper Tagliafico repasó el Mundial en Twitch A ver qué hizo El Nico A ver Todo el Mundial también, eh Así que quédense tranquilos Que va a haber una segunda parte Del Mundial seguro Y lo loco es que Uno no se da cuenta Está en el mundo del Mundial Y está Está metido Y por ahí el otro El Gordo iba pasando por atrás Iba filmando Y todo Y no te diste cuenta Así iba ¿Eh? Así iba Claro Iba filmando así Así que quédense tranquilos Que va a haber material Hay mucho material para ver Bueno, bien, lindo Quiero ver cosas Quiero ver Mundial Eternamente Quiero ver Mundial Eternamente por siempre Forever Quiero que no se termine nunca La fiebre mundialista Se tatúa a Messi Pero le quedó como Voldemort De Harry Potter Y un poco así No, ni siquiera Es Voldemort De Harry Potter No sé qué es ¿Y por qué se puso Bobo? ¿No se puso solo Andá pa' allá Bobo? O sea, Bobo solo Es una pésima decisión Es más parecido a Rebord Que a Voldemort Pero no Pero no tiene la nariz Rebord Es Es horrible El dato baje realmente Es horrible Pero ni siquiera es Voldemort Cositas a las que le di like En Twitter Bueno Vamos a arrancar Por lo primero El gol de Di María Contra Francia Desde arriba Y con sonido de ambiente Vamos a A disfrutarlo Porque es Creo que El gol más lindo En el Mundial A ver Vamos a poner El sonido de ambiente Para no se me pongan nerviosos Ahí Vamos A verlo Bienvenido Recupera Isa Que paliza hermosa Que paliza hermosa Que paliza hermosa Que baile Que clase Que clase Boludo Que 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 placer Gracias Scaloni Que placer Boludo Ver a Argentina Jugar así Gracias loco Gracias Gracias Santa Fe y Porredón Ya con cerco de demolición En 10 años No va a quedar nada En Buenos Aires Más que Durlock Y escombros Es una triste realidad De la ciudad de Buenos Aires Que está adquiriendo Su peor forma ¿Saben que es lo curioso de esto? Voy a hacer una bajadita de línea ¿Saben que es lo lindo de esto? Lo lindo no ¿Saben que es lo desesperante de esto? Que Los que se llenan De plata Los bolsillos Con estos emprendimientos Después Viajan a Europa Y ven La arquitectura de Madrid La de Barcelona No sé qué dicen Ay La de París Y dicen Ay qué belleza Qué lindo Qué es esto Qué lindo Flaco Lo tenés en tu ciudad Y lo estás tirando Caradura hipócrita Podríamos tener un montón De edificios lindos así Podría haber zonas modernas De la ciudad Donde se construyan Unas torres espectaculares También Pero estamos haciendo mierda El patrimonio Mierda No hay Minga No hay ningún plan De esto ¿Por qué hacen mierda Todo esto boludo? Estoy indignado Bajadita de línea Perdón Nos pusimos serios Volví a fallar Bueno lo importante Es que te esforzaste No me esforcé ¿En la Universidad de Kioto? Permite a los estudiantes Usar lo que quieran En su ceremonia de graduación Linda Este se recibió De ingeniero mecánico Linda Este se recibió De Cara de qué tiene Este se recibió De cirujano Baj Claramente Anestesista ¿No? Anestesista Claramente Twitter sigue en crisis Elon Musk Dejó de pagar El alquiler De las oficinas ¿Cómo va a dejar De pagar el alquiler De las oficinas Elon Musk? Se los digo ahora Guarden esto La historia de Elon Musk No termina bien No termina bien Porque se nota Que es un desquiciado Esto no termina bien Horno de microondas Yo deteniéndolo Al 0001 Gente en mi casa Durmiendo Esto Es muy lindo Porque es muy de bajoneros Es muy de bajoneros esto Solo Tú y yo Bajonero Y bajonera amiga Entendemos este meme ¿Cuál fue tu momento De la televisión favorita En 2022? Es verdad que este fue uno Este fue uno Bastante fuerte ¿Se acuerdan? Ahora volvemos En un ratito Perdón Claudio Perdón Claudio Perdón Claudio Cerrame ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No ¿Por qué decide poncharlo? Claro Porque no tiene micrófono Y es como su manera De decirle Mirá Acaba de caer Es poncharlo un poquito Como Mirá pasó esto El camarógrafo No le puede responder Fue como un cortito Como ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tunghi? Esta foto es excelente Boludo Este momento es excelente Esta foto hay que descargarla Y tenerla en el carrete Hay que tenerla Tiene que ser muy usada Tiene que ser muy usada Todavía Messi nos da una explicación Sobre cómo hizo esto Bellísimo video No se entiende Boludos No se entiende Como que la ves en cámara lenta Y ¿Cómo hace eso? Pone ¿Cómo hace eso? A mí me gustaría preguntarle a Messi Si recuerda esta jugada Y si recuerda Qué pensó O sea Qué pensó En el momento en que lo pasó Si recuerda Qué pasaba por su cabeza En el momento en que la pelota Estaba en el aire Eso le quiero preguntar No Ustedes dicen No lo piensa Es natural Le sale No, no Claro que le sale Pero quiero ver Qué recuerdo tiene él De esa O sea Mi pregunta es Cómo lo vivió él Desde su cabeza Cómo vivió él La película Desde su cabeza Qué se acuerda De ese momento Y me va a contestar Yo qué sé bro Soy Messi El estado de Whatsapp De Walter Plomero Hay que progresar Hacer guita No aferrarse a nadie Gastar Salir Viajar Buscar alguna pendeja putona Disfrutar Hasta que la pija Diga basta Amén Este momento Cómo vas a tener Más balones de oro Que miembros de tu familia Flaco Cómo le explicas Al del seguro Que un elefante marino Te aboyó el auto Cómo le explicas Que te pasó esto Cómo le explicas Que le pintó Romperte el capó Yo yendo a buscar Algo dulce Después de comer Ah esperen Máquenme un segundo Te voy a poner una canción Les dejo escuchando algo Y vuelvo No Tengo que directamente Finalizar el stream Ah no No tengo que finalizar el stream Mentira Voy a poner Aproveché para clavarme Dos empanaditas Dice que pone un tema Y vuelve Dice que se confundió Que va a cerrar el stream Dice que pone un tema Y vuelve Pone un solo tema Queda en silencio Y vuelve comiendo Una empanada en cámara Un productor del carajo Sí señor Esos son los nuevos medios De comunicación Para calmar la ansiedad Una empanadita Sí una empanadita A las 4 de la tarde Quién se le niega Una empanadita Chicos Han pasado dos horas Y media De stream Los dejo Con esta bellísima canción Chau 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 Abracito Chau 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 Chau